Cada mañana que te levantas miras la ventana Observas las maravillas del Señor Y ese día precisamente estás cumpliendo años Y todos tus seres queridos te quieren cantar Y yo también quisiera sumarme a esa felicidad ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! Deseamos que Dios te bendiga grandemente Que te multiplique, lo sabréis y crezcas en él Que cada día puedas observar Mejor la grandeza del Señor Y que sepas que el día de hoy te quiere aún más Hoy a través de esta hermosa canción Te quiero desear que este nuevo año de vida traiga consigo Mucho amor, paz, alegría y prosperidad Hoy sonríe, agradece y celebra por un año más ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga grandemente Que te multiplique, lo sabréis y crezcas en él Que cada día puedas observar mejor la grandeza del Señor Y que sepas que el día de hoy te quiere aún más Feliz cumpleaños deseamos que Dios te bendiga grandemente Que te multiplique los saberes y crezcas en Él Que cada día puedas observar mejor la grandeza del Señor Y que sepas que el día de hoy te quiere aún más Feliz cumpleaños deseamos que Dios te bendiga grandemente Que te multiplique los saberes y crezcas en Él Que cada día puedas observar mejor la grandeza del Señor Y que sepas que el día de hoy te quiere aún más Gracias por ver el video